Más así como que uno podría Deliviar con la vara de los carajillos Si tenías carajillos con alguien Pero pudiera salir El fin de semana con alguien que te gusta Y no hubiera rollo, digamos Vea, lo que vamos a hacer es Tener un hijo, usted y yo Y luego los viernes salís vos Y los sábados salgo yo O tornamos los viernes, una vara así Buenísimo, sí, eso es lo que hay que hacer ¿Cómo es que te llamas? No, 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 no. ¡Gracias!